Un rincón, junto a mí, ella sigue aquí, su mirar, su sonrisa, su manera de vivir, ya no está. En esta noche buena, hay una magia especial en el hospital, una magia que nunca podría ocurrir fuera de estas cuatro paredes, y que nadie más que nosotros, podrá entenderla nunca. Es la magia de saber que estamos luchando por nuestra vida y tratando de ser felices, o por lo menos, tratando de no sentirnos mal. Música 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 Desde el año pasado en que me creí que tenía la enfermedad del cáncer, realmente para mí fue una noticia fuerte, que es difícil de poder entender y aceptar. Música El ser positiva, el entender de que es como cualquier otra enfermedad que tienen todos, y que simplemente cuando me vean mis terapias, piense que es así y voy a salir bien de todo ello. Música 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 Entender que Dios es el que nos alace, Señor, y todo lo que hace una vida es por algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.